El libro de Tobías El libro de Tobías El libro de Tobías Es importante que nosotros nos demos cuenta, abramos los ojos y agradezcamos a Dios por tantos beneficios que nos regala. Y eso es lo que aquí entonces el arcángel Rafael le está invitando a hacer a Tobías. Tobías de cierta manera quiere pagar lo justo, para eso lo ha contratado a este amigo, a este compañero. Dios entonces es tan generoso, Dios es tan compañero Dios que nos da todo, pero aquí viene de parte de nosotros abrir los ojos, darnos cuenta de esta gracia de Dios y sobre todo dándonos cuenta de esos beneficios que el Señor nos regala, también nosotros ser agradecidos. Que en este día reconozcamos, que en este día miremos y veamos todo lo que el Señor nos ha regalado, todo lo que el Señor nos ha dado y sobre todo esa hermosa salud Rafael, Dios que nos cura, Dios que nos mantiene en la salud. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.